Hola chicos, vamos a hacer ejercicio B3 y 4. Vamos a arrancar con el ejercicio 3, graficando la función f de x, x más 2. Entonces nos hacemos de vuelta 1. Una escala más o menos coherente. Tomamos el color rojo, bueno como siempre. Entonces, ordeno de origen 2 y pendiente 1. O sea que es más o menos 45 grados. El pendiente 1 es esta. Yo por suerte puedo hacer esto, ustedes háganlo de la forma tradicional. Y me queda esa recta ahí. Que me piden que integre entre 0 y 4. Como siempre. Entre 0 y 4. O sea que a mí me piden el área esta que queda acá. Que yo puedo dividir. Entre dos áreas más chicas. Área 1 y área 2. Por eso yo les dije que el área total es la suma de áreas individuales. Voy a hacer que el área total sea la suma del área de un rectángulo más el área de un triángulo. ¿Sí? Bien. Ahora. No sé por qué la lapicera está escribiendo. De una forma que no me gusta. Bueno, no importa. Vamos a cerrar con lo que tenemos. El área 1, entonces. Es el área del rectángulo. Que tiene base. Miren. 4. Altura 2. Entonces. El área es base por altura. O sea que es 2 por 4. O sea que el área 1 es 8. Y el área 2. Es el área 1. Un triángulo base por altura. Y o 2. ¿Sí? Y tiene base 4 también. Más. Va. Por realidad. Altura. 7. ¿Sí? Entonces esto me da. ¿Sí? 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 X cuadrado sobre 2 más 2 por X entre 0 y 4 que vale 16, claramente son diferentes y ello se debe a que yo interpreté que estos 7 deben ser bastante menos pero bueno puede pasar, el método geométrico no es siempre infalible, el más exacto es el método integral así que ya saben, si quieren integrarlo con exactitud, usan el método integral, vamos a hacer ahora la parte 4 con el método geométrico después ponemos el método integral bien, para la parte 2 fíjense que grafiqué y me quedan como dos áreas de dos triángulos esta área de acá es negativa pues está abajo del eje X y esta área que es positiva entonces la suma de las dos áreas son dos áreas iguales entonces el área total va a ser el área 1 más el área 2 como son iguales y opuestas y son dos triángulos esta área es base por altura o sea 2 por 2 sobre 2 menos 2 por 2 sobre 2 fíjense que esta altura es negativa la altura es 2 la base es 2 entonces esta área total me debería dar 0 ¿si? porque el resto de áreas con diferentes signos si hiciera el método integral me debería dar exactamente eso que les dije ¿si? entre 0 y 4 de menos X más 2 diferencial de X esto es menos X al cuadrado sobre 2 más 2X entre 0 y 4 y si ustedes hacen eso eso les va a dar que es exactamente igual a 0 eso es porque yo estoy restando áreas negativas ¿si? un área negativa con un área positiva o sea que todo el área vendría a ser esto que está en gris ¿si? que me da área neta igual a 0 bien eso es todo los espero en el próximo video para seguir resolviendo la guía desde 0 Gracias.